Hola a todos los que me están viendo por Facebook y por Youtube, yo soy Félix. Vamos a celebrar algo bien, pero bien padre el día de hoy. Estamos aquí en los Aro Jerez Zacatecas. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Sí sé. ¿Y de dónde eres tú? De aquí de los Aro. Un saludo para todos los que no pudieron venir y que se están perdiendo la calle joneada. Esta va a ser mi primera vez que... ¿No? Te voy a disfrutar. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Jéssica. ¿De dónde eres Jéssica? Dejé. ¿Cómo te la vas a pasar esta noche? Muy bien. ¿Qué vale? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tenemos a Jonathan? ¿Cómo te llamas? ¿De aquí de empezar? De aquí de empezar. ¡Vénganse a la calle joneada! ¡Esta va a ser mi primera vez! Yo las voy a seguir a la corriente de ustedes. ¡Tómale! Este video va a ser para ustedes. Ahorita vamos a comenzar, se va a acomodar que es tamborazada. ¿Van a tener tamborazo banda? ¿Van a tener tamborazo banda? Y este, sí. ¡La 420! Ahí. Y este, ya raza. Pues si les gusta este video, vamos a nomás a lo único que les pido es que vamos a compartir. Vamos a darle su like y para los que no están suscribidos a mi canal, suscríbanse. Acabo para suscribirse, es súper mega gratis. No se requiere nada. Y de una vez si me quieren apartar estas fechas de lo que sea, bodas, quinceañeras, un batizo, un cumpleaños. Aquí les voy a poner mi información sobre mi Facebook. Me mandan un mensaje aquí donde dice Junior Félix Félix. Y ya, ahí estamos. Ahí estamos al 100. Al 100 de aquí. A ver, vamos a mirar la playera. ¿Si puede mirar la playera? ¿Cómo te llamas tú? Raúl Ortiz. Aquí tenemos a Raúl. Oye, Raúl. Mira, está bien chido. Dice Callejonada, Los Aros 2021. ¿Para quién? Para el torto seguro que no puedo ver. ¡Ándale! Allá está en Napa. Allá está en Napa, pero pues ahí. La perdió para la playera. Pero aquí estoy yo, chido. El número 8. ¿Qué pasa? Sí, un saludo bien grande para acá al compa Toto. Se están echando sus vacaciones allá en Napa, California. Ahí con la familia. Como por decir el burro, ¿qué es lo que le pusieron? ¿Qué es lo que tiene como una...? ¿Como agente de tomar? Sí. Dígale al organizador. A ver, ¿qué le puso aquí al...? Tequila y Squirt. Tequila y Squirt. Y cada... Y como por decir este, ya... Como el jarrito ese, ¿qué dice ahí? ¿Tiene un nombre? Dice Los Aros. Los Aros, mira. Ahí está. ¿Ustedes ya tomaron? Ya. A ver, pues uno para... Ya sé. Venga, venga. A ver, fuerte. Muy bien. Ahí está. Soira, aquí tenemos... Hola, ¿cómo te llamas? Melanie de la Cruz. ¿Y de dónde eres tú? De... De Gastí, California. ¿Y cómo te está pasando aquí en Los Aros? Muy bien. ¿Cuántos tiempos tienes aquí ya? Ya unas dos semanas. Un mes. Un mes. Ah, pues está bien. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Me llamo Ismael de Aro. Ismael, ¿de dónde eres tú? Soy... Venimos desde M de Colorado, pero aquí tenemos Los Aros. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Los Aros? Ya tenemos una semana. ¿Y cuánto tiempo te queda? Ya el tiempo nos vamos. Oh, ché. Ah, bueno pues. Ahí está. Eso, pero mira. Ay, puro centenario. Ayyyyy. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Leonel. Oh, Leonel. Oh, Leonel. ¿De dónde eres tú? También de M de Colorado. Oh, ya. ¿Y muy igual? ¿Se van ahí juntos? Sí, sí. Sí, sí. Oh, son... Son camaradas. Ayyy. No, pues los compas. Compas. Vengo a Chihuahua. Órale. Ah, eso, mero, ¿verdad? Al rato de él te va a llamar para Chihuahua. Sí, ahí está. Un saludo para todos los de Chihuahua. Ahí está. Muy bien. Gracias. A ver, ¿qué traes tú también? Ayyy. Ese, ¿cuál? Ese centenario, ¿qué le dicen? Reposado. Y este es que? Plata. Ya están listos. Aquí tenemos al payaso. Con las placas de California. Ah, merta. Van a traer al payaso aquí por los Aro. Ahorita van a comenzar. A comenzar. A comenzar. Van a comenzar. Sí. Por la décima vez. Ajá. Mi nombre es Luis Alfredo de Reza. Y pues ya como esto es su tradición, qué bonito que por toda la gente que nos acompaña, bienvenidos y esperemos y sea una de las muchas veces que viene, ¿no? Vamos a comenzar a que toda la gente que nos acompaña, pruebe un poquito de lo que, de lo que tenemos aquí para todos. Pues don Julio 70 con Esper. Eso, mero. Sí. No, no. El número uno. El número uno. El número uno. Vamos a probar, trae en su base, en su carro, lo que sea, es para todos. Con una placa de colorado mejor. Vamos a probar, trae en su base. Con una placa de colorado mejor, tiene que controlarse. Con una placa de colorado mejor. No, no, no. No, no, no. Música Buenas noches Que bonito Que paso trae a ver, ahorita los va a mostrar Es un vasito, una foto mía de un compa Los cruces Yo soy de los cruces y el de mi compa Dice los aro Muy bien Muy bien Ahí los va Música 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 Un saludo muy grande para todas las razas de los Aro Jerez Zacatecas Me está gustando mucho Un saludo muy grande 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Es temprano! ¡Me gusta cómo está conviviendo todos el día de hoy! Para ser la primera vez, me siento bien contento. ¿Qué? No sé, es algo tan maravilloso estar aquí. De tener la libertad de venir aquí, pues. ¡Ay, ay, ay! Más que nada la invitación que me dieron. ¡Con mucho gusto! nin un miniaturas no me jodas ni un miniaturizado ni un miniaturizado muy ju mask ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Family daughter! ¡Family daughter! ¡Family father-daughter sister! ¡Family daughter! Napa Valley Venimos de Napa Aquí en Lozaro La familia de la Cruz La familia de la Cruz Aquí estamos, puro DLC DLC Ahí está el saludo para toda la raza Yay ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya tenemos la familia acá Disfrutando de la noche Buenas noches ¿De dónde vienen ustedes? De México ¿Y cómo se lo están pasando aquí en Los Aro? Muy bien, qué bueno Ya listos para bailar a ratito Todavía es temprano pero a ratito van a bailar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! Lo más bonito es el Feliz Año Nuevo Que ya viene ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! Eso Mira nomás chulada de música ¡Ay, ay, ay! Salud, salud, salud ¡Puro centenario aquí! ¡Puro centenario! ¡Puro reposado! ¡Puro no! 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 ¡Puro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay más falta que bailar, pero ahorita se va a armar el bailango. ¡Suscríbete al canal! ¡Pocos pero locos! ¡Eso! ¡Muy, muy bien eso, pero! ¡Ah, también tú! ¿De dónde vienen ustedes? Somos de aquí, pero... Bueno, ellos de aquí, pero yo soy de los de nada. ¡Hazmele! Ahorita van a llegar los demás. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Este video fue un gusto y un placer mega mega placer de estar aquí. Gracias. Y gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de Napa California. Muchas gracias. Es un orgullo estar aquí. Este. Bueno. Como dice el compa Hiriberto. Los vemos a la NEX. Un saludo a todos los que estren aquí mirando el video y el chat y todo eso. Que pasen un feliz año nuevo y los vemos a la NEX. Gracias por ver el video.